¡Ajá! 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 Yo seré tu amante, voy feliz, gozáte, nunca dejaré que se apague el fuego en su corazón Rúscate y lo mire, aire que respires Agua cristalina que calme siempre Cruce de amor Vamos Cholito, vamos Cholito, mueve, mueve, mueve Mueve la cintura, mueve la cintura, así, así, así Cumbiare, cumbiare, cumbiare Cumbiare tu cariño, te doy toda mi vida Cumbiare tu beso, te doy mi corazón Le doy toda mi vida Cumbiare tu beso, te doy mi corazón Le doy toda mi vida Le doy mi corazón Le doy toda mi vida Le doy mi corazón Amante y amante Samela Oye Cholona, Ojito, Luis y Daniela Yo seré tu amante Hoy seré rico sartén Nunca me querés que se amaje el fuego en tu corazón Cuidare tu noche Cuidare tu día Y cada mañana yo no querés que te nubre el sol Lo que te ilumine Yo seré tu amante Hoy me digo sartén Nunca me querés que apaga el fuego en tu corazón Lo que te ilumine Lo que te ilumine Lo que te ilumine Hay de que respire Agua cristalina que calme siempre Tu seré amor Uy, oye, que sabor Audio 15 producciones Luchito García Tu sobrino Danielito Palau Dime, Daniela, cariño Le doy toda mi vida Le doy mi corazón Le doy mi corazón Le doy toda mi vida Le doy mi corazón Dime, Daniela, cariño Dime, Daniela, cariño Y nada más Si te ilumine a tu cariño Le doy toda mi vida Agua tu beso Le doy mi corazón Si te ilumine a tu cariño Le doy toda mi vida Agua tu beso Le doy mi corazón Y con la ventaja Anto Cret La gente de Chucre Mucho gris Elisa Rico Santoyo Los que cheiros Hola, amiga Salva Salva Suciao Y sus dos malcriadas Veradita Eli De rico canto grande Con cariño Loquillo Mucho grande Oye, que bonitas canciones Señoras y señores Por supuesto